Te has pedido la verdad Fuera bien o fuera mal Debes ver la realidad Otro querer quizás te pueda comprender Y yo ya no quiero pretender Tú no quieres aceptar Que llegamos al final Mira bien quién sabe más Si vas buscando y no encontrando la razón Porque me diste el corazón Hoy que ya me decidí De tu lado partí Ya me voy lejos de ti Pa' que sepas que sin mí Como quieras te vivir Verás que hay luz después de oscurecer Con otro amor Lo vas a ver Me has pedido la verdad Fuera bien o fuera mal Debes ver la realidad Otro querer quizás te pueda comprender Yo ya no quiero pretender Tú no quieres aceptar Que llegamos al final Mira bien quién sabe más Si vas buscando y no encontrando la razón Porque me diste el corazón Hoy que ya me decidí De tu lado partí Ya me voy lejos de ti Pa' que sepas que sin mí Como quieras te vivir Verás que hay luz después de oscurecer Con otro amor Lo vas a ver Yo ya me voy lejos de ti